Con 30 minutos de retraso se dio inicio a una nueva sesión de consejo del municipio de Villa El Salvador. Alcalde y regidores debatieron temas de carácter tributario y jurídico. Sin embargo, hubo un punto que trataron brevemente por no estar programado en esta sesión. Este fue referente al cuadro de asignaciones. Como se recordará, el Sindicato Único de Trabajadores de la Municipalidad y algunos regidores denunciaron al alcalde Santiago Mozo por excederse el límite permitido de colocación de personas en cargos de confianza. Según el secretario general Rafael Oliveira, el tema no estaba programado debido a que la solicitud presentada no cumplió las formalidades necesarias. Esto indignó a los regidores César Lersundi, Paola Gamboa, Rafael Cumpén y Walter Quispe, los regidores que apoyan la demanda quienes argumentaron que el pedido se hizo respetando los procedimientos formales. El término claro en relación a la carta número 007, pero hacemos constar en relación a la carta nuestra protesta en sesión de consejo frente a la actitud del señor alcalde Santiago Mozo en la sesión anterior. Porque creo que todos nos debemos un nivel de respeto en la sesión de consejo, todos nos debemos un nivel de poder llevar una sesión de consejo coordinado respetuosamente, democráticamente, de acuerdo a los reglamentos establecidos que hemos aprobado nosotros mismos en sesión de consejo y creo que el señor alcalde con la actitud de la sesión de consejo anterior ha dejado mucho que desear faltando respeto a toda la sesión de consejo que se realizó el mes pasado. Finalmente, los regidores reprocharon al municipio al no informar a tiempo los problemas que había en el proceso de la solicitud.